Música Música De la briganta entera Rumba donde quieras De la briganta entera Que te traigo de referencia a ella De la briganta entera Están pobres, el cubo y el mundo De la briganta entera La tumba la cuida y el temerón De la briganta entera Que nos ha picado con mi suelo bailando De la briganta entera De la briganta entera De la briganta entera De la briganta entera Que nos ha picado con mi suelo bailando De la briganta entera La traemos cualquiera De la briganta entera De la briganta entera Que nos ha picado con mi suelo bailando De la briganta entera De la briganta entera De la briganta entera Gracias.